Good morning my people, good morning El día de hoy les quiero enseñar un restaurante que les va a convenir mucho a los jardineros o a la gente que trabaja en fábricas en el área de Camarillo gente que ande trabajando en sus carros o en cualquier proyecto ahí en Independiente en Camarillo espérenme porque les voy a enseñar un lugar de desayunos que se van a echar para atrás viejones el lugar es conveniente, conveniente para que lleven levanten su burrito, su torta, su jugo natural y fuga al jale miren amigos aquí me salí del 101 en la Lewis y aquí vamos a dar vuelta a la izquierda hacia Natural Juice al ladito de Chili Peppers pues este es el lugar del que les hablaba especial para los jardineros o las personas que trabajan en las diferentes fábricas que hay aquí en Camarillo alrededor de la Lewis Natural Juice amigos desde las 6 de la mañana está abierto para que vengan y levanten su lonchecito o para cuando salgan a la hora de su lonche vengan y coman aquí el desayuno vamos a ver los desayunos de Natural Juice un jugo natural y un burrito de desayuno ¡Vámonos! Amigos aquí estoy adentro en la cocina de Natural Juice y es que los cocineros les van a enseñar cómo preparan los burritos de desayuno les digo amigos este lugar está especial para la gente que trabaja de jardineros para la gente que anda haciendo deliveries por toda esta área de Camarillo la gente que tiene proyectos independientes de construcción aquí en Camarillo vénganse a Natural Juice rápido, eficiente y delicioso pues aquí mi tocayo Don Felipe me dijo te voy a preparar un burrito de desayuno de huevo, papa y tocino me recargo en la pared ahí ya preparando el tocino Don Felipe de Natural Juice justo al lado de Chili Peppers en la Lewis amigos en Camarillo ¡Delicioso! aquí me están preparando el burrito de desayuno ¡Ay! ¡Se voy a hacer mi tocayo! Don Felipe me está preparando un burrito de desayuno para que toda la gente como les digo jardineros gente que trabaja delivery construcción en las fábricas ahí está Don Felipe preparándome un burrito de desayuno ya lleva el queso ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡A правда! ¡Ay! ¡Ay! ¡A dron中共! ahí quedó el burrito si le puede dar una partida en medio para que se mire el corte para que mire nada más lo que lleva adentro la gente que se mire la delicia miren nomás puro breakfast burrito amigos amigos pues ahorita esto está como el petróleo bien caliente así debe de ser un buen desayuno preparado por mi tocayo don felipe del meritito natural juice aquí en camarillo en la lewis amigos vénganse a desayunar aquí porque aquí están muy buenos los desayunos además las tortas deliciosas amigos jugos naturales no se diga antojitos, tostilocos etcétera, etcétera a ver vamos a probar definitivamente comida hecha con amor y eso que me lo estoy comiendo aquí en la cocina faltan los fondimentos olvídense buenísimo amigos miren ahí van las carnitas esta no me la sabía y acá tenemos ¿cómo se llama? Nelly Nelly, hola Nelly ¿usted es la encargada de las carnitas? no, es don Felipe a ese don Felipe anda con todo el viejón mira nomás vénganse a las carnitas a jugos naturales en camarillo bueno pues voy a ir enfrente a agarrar un jugo natural amigos como les digo 100% recomendado vengan a visitar a mi amiga Nelly miren bueno a lo mejor no la miran porque ella está detrás de bambalallas pero prueben sus tortillas hechas a mano dice que es la que cocina las tortillas para chili peppers y también aquí venden ¿cuáles con tortillas? ah o pues el burrito la libra de carnitas libra de birria lo que quieran ahí se oye estamos descubriendo muchas cosas nuevas aquí en Natural Juice gracias Juan por la oportunidad o sea bueno yo también ando trabajando pero si yo llevara mi ruta de jardinero aquí en esta área de camarillo por la Lewis paso por un burrito de desayuno un jugo natural y las puras fuerzas para echarle ganas durante el día y más que ya viene la calor amigos tenemos que hidratarnos miren este jugo es de 100% naranja natural exprimida aquí estamos en esta dirección está en pantalla amigos vengan de verdad se los recomienda el cebollas además venden unas exquisitas tortas está bien calientito ese don Felipe se avienta bajando mi de mi camioneta o más bien subiéndome a mi camioneta con la máquina de cortar el zacate y bien asoleado pero con un jugo natural bien fresquecito ya casi me lo voy a echar de un trago ya es que como tengo la manga amigos no puedo agarrar un jugo grande porque se me llena la vejiga de volada hijos de la panza así que recomendado está viejones conveniente buen desayuno y lo que el cuerpo pide y rapidito te vas a la chamba sin que llegues tarde a la rutina de fila de casas que tienes para chambear aquí estamos miren en la lewis y la deja ver y las pozas lewis y pozas ahí cebollas para llevar ¡vámonos!